¿Cómo están muchachos? Vamos a resolver este sistema de ecuaciones por el método de sustitución. El primer paso sería despejar una de las variables, ya sea la variable X o la variable Y, de la primera o la segunda ecuación. De la primera o la segunda. Vamos a despejar la variable Y de la primera ecuación, nos quedaría igual a 4 menos 2X. Segundo, vamos a reemplazar, si nosotros despejamos la variable de la primera ecuación, eso quiere decir que vamos a reemplazar en la segunda ecuación, que nos quedaría 3X menos 2, que Y es igual a 4 menos 2X igual a 6. 3X menos por más, menos, 2 por 4 es 8, menos por menos más, 2 por 2, 4X igual a 6. Lo actualizamos nos queda, 3X más 4X sería 7X es igual a 6, pasamos a la otra la de igualdad, pasa a sumar que daría más 8. 7X igual a 14, despejando la variable X, quedaría 14 dividido por 7, finalmente X igual a 2. Una vez encontrada la variable X, reemplazamos en la variable previamente despejada al inicio. Nos quedaría Y es igual a 4 menos 2, valor de X vale 2, Y es igual a 4, menos, por más menos, 2 por 2, 4, y es igual a 0, la solución sería igual a 2 y 0.